Saludos, bienvenidos a otro vídeo de League of Dungeoner. Vamos a continuar con la aventura de El Bautizo. Habíamos dejado en el combate contra los dos ogros con espadones y habíamos eliminado uno de los ogros. Vamos a pasar al siguiente turno configurando la bolsa con los tokens, cuatro de iniciativa de héroes y uno por líder veloz y otro por el anillo mágico que hemos encontrado, con lo cual vamos a meter seis tokens de iniciativa y dos por el ogros, que queda porque es una criatura, un humanoide enorme. Muy bien, antes de nada vamos a hacer la tirada de amenaza a 9-10, un 8, nada, no sube la amenaza y vamos a sacar a ver cómo resulta el turno. Vale, va un héroe. Bien, pues primero va a ir el enano que va a dar un golpe y se va a poner en defensiva. Como está en melee va a tener un menos 10 y un más 5 del espadón. Como es lento pues va a tener un menos 5. y nuestro enano Bromir va de 72. 72 menos 5, 67. Le damos un 93 falla, pues correcto, pues falla y se coloca en defensiva. Vamos a la siguiente. ¿Vale? Pues actúa otro héroe. Nuestro bárbaro va a hacer dos ataques. Va a pegar el primero y el bárbaro kurdan. Va a 77. 77 menos 5. 72 con la alabarda. Va. Muy bien, pues ahí va más. Primer ataque. Un 16. Impactamos. Vamos a tirar el daño. Un dado de 12. Más 4. Con penetración de armadura, 1. O sea, un dado de 12, más 1. Le tenemos que restar. A ver cuánto daño le metemos. 10. Más 1, 11 de daño. Pues no está mal. Vamos a... El ogro recibe en el primer ataque 11 de daño. Vamos al segundo ataque. Un 81 fallamos el segundo ataque. Vale, correcto. Siguiente. Vale. La maga, pues... Un proyectil... Un proyectil de llamarada. No. Vamos a hacer un resbalón. Un resbalón nos va a costar dos acciones. Porque no es rápido. ¿Vale? Y lo que hace es que el objetivo resbale y cae. Y cae. Y permanezca boca abajo. Y su siguiente activación... La primera acción será levantarse. Bueno, vamos a probar ya que tenemos el hechizo. Y nos baja la VH a 10. Vale. 10. Y tenemos... 85 por el bastón de Artes Arcanas. Vale. Un 56. Con lo cual, nuestro oro... Bueno, nuestro oro... En teoría, cae. Y restamos... 56. Bueno, sí, ya salió el hechizo. Tenemos 85. Vale. Y restamos... El resbalón nos cuesta 10. Como somos errativos, nos cuesta 8. 113, pues 105. Vale. Y ya ha actuado la maga. Vamos a sacar. Vale. Pues la ladrona. La ladrona... Va a recargar la ballesta. Con dos acciones. Muy bien. Pues ya está. El logro se tiene que levantar con una acción. Y con la otra acción... Vamos a hacer una tirada... Para ver... Cuál es... Su activación. Un 7. Hace un ataque de barrido. De acuerdo. Vamos a hacer el ataque de barrido. Un segundo. Vamos a coger... Vale. Un 74. Con lo cual... Falla el ataque de barrido. De acuerdo. Muy bien. Bien. Siguiente turno. Volvemos a meter... Esto aquí. Tiramos por amenaza. Dos dados, ¿no? Uno. Un 9. Vale. Ahora sí. Tenemos que tirar... Un dado de 20. Y ver qué es lo que pasa. Tenemos la amenaza ahora mismo... En 7. Vale. Un 3. De acuerdo. Hay que tirar en la tabla. Un segundo. Voy a buscar la tabla. Muy bien. Ya he encontrado aquí... La tabla de combate. Y vamos a ver... Qué resultado tenemos. Un 10. Vale. Un 10. A ver. Adelante. Un enemigo estalla con rugido feroz. Con un rugido feroz que impulsa a sus compañeros. Haciéndolo luchar con energía renovada. Todos los enemigos ganan más 10 combates hasta el final de la batalla. O sea... Que en vez de 50... Pega con 60. Vale. Ok. Muy bien. Pues... Pues perfecto. Pues tiene más 10 combates. Y esto hace... Por cierto... Este resultado... Este resultado... Nos baja en 6. O sea... Nos vuelve a quedar... En 4... La amenaza. De acuerdo. Bueno. No ha sido... No ha sido especialmente agresivo. Eh... Vamos a... Sacar... Vale. Un héroe. Pues va a pegar nuestro enano. Y... Después de pegar... Pues se colocará en defensiva. 72 menos 5... 67. Ahí vamos. Vale. Falla. Con un 70. Fallo. Y nos colocamos en defensiva. Joder. El enano. Estaba... Estaba turbio hoy. Vamos a sacar... Héroe. Pues el bárbaro va a pegar... A ver qué tal va. Primera hostia. Con la alabarda. Vale. Un 87. Falla. Joder. Y segunda. Un 78. Falla. Falla. Han fallado los 3. No me lo puedo creer. Bueno. Así está el tema. Siguiente. Vale. Bueno. Pues la ladrona. La ladrona como ya tiene el alma cargada... Pues va a pegar otro... Otro virotazo. Tiene línea de visión. Recta. Vale. Un 32. Impacta. Vale. Vamos a tirar daño. Un dado de 8. Más 2. Sin penetración del mangler. Vale. Pues 4. Más 2, 6. Menos 4. 2. Por 2 de daño. Pues bueno. Algo... Algo rascamos. Llevamos 13 de daño hecho. Vale. No es la mitad de la vida todavía. Vamos a ver. La maga. Vale. Pues la maga va a hacer otra vez el resbalón. Va a tirar otra vez al suelo. Un 8. Bien. Pues está el suelo. Nos quitamos otra vez 8 de mana. Y ahora va el... Y por cierto. Tengo que quitarle dos virotes a la ladrona. Un segundito. Voy a ajustar el man y los virotes. Correcto. Bien. Nuestro ogro se vuelve a levantar con una acción. Y va a... Vamos a tirar en la tabla de comportamiento. A ver qué hace. Vale. Un 8. Vuelve a hacer un habilidad de talento. Que es otra vez otro barrido. Pues vamos al lío. Recordamos que ahora lleva de 60. Vale. Pues ha sacado un 84. Con lo cual vuelve a fallar. Menos mal. El barrido. Ok. Pues nuevo turno. Metemos otra vez este turno así un poquito moalla. Bien. Una cosa. La ladrona pegó un disparo con una acción. Y con la otra acción recarga. O sea que... En el siguiente turno termina de recargar y le queda una acción. Ok. De acuerdo. Vamos a tirar primero por iniciativa. Perdón. Por amenaza. Siempre digo lo de iniciativa. Vale. Un 9. Nueva otra vez. Tiramos el dado de 20. Ahora tenemos 4. Ahora tenemos 4. Un 9. Con lo cual sube nuestra amenaza. Un punto. Y hasta el 5. Vale. Sacamos... ¿Vale? Bueno, pues el enano va a actuar otra vez. A ver si en alguna impacta el enano. Va a 60 y... Va a 72 menos 5. 67. Digo yo que en alguna de las... Que va a 87. La va y otra vez defensiva. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues vamos a ir con el bárbaro ahora. No vamos, no vamos. Estamos... Estamos... Bueno. Sí. Con el bárbaro porque saca la ficha de iniciativa. Vale. Pues el bárbaro... Eh... Que falló ante los dos ataques. Va con un 77. Menos 5. 72. Se nos está resistiendo este óculos, eh. Vale. Primer ataque falla. Joder. Vamos al segundo ataque. Un 97. Es increíble. O sea... Es alucinante. Bueno. Pues ya está. Vamos a ver a lo que vamos. Sacamos... Llevo... No sé cuántos ataques fallados ya. No he enganchado ni uno, eh. Venga. Un héroe. Pues la... Mediana, o sea, Kira, termina de recargar la... La ballesta y dispara. Con lo cual va a estar descargado el siguiente turno. Eh... Vamos a ver. A ver si le hago algo. Va a 70. No, con la pistola ballesta va a 80. Cosa que antes lo hice mal. A 80 menos 10. Porque... A melee es menos 5. Eh, le da un más 5, pero... Como no está melee. Pues va a 70. Vale. Un 18. Vale. Pues le da... Un virotazo. Vamos a ver... Que es un dado de 8. Más 2. Vale. 5 más 2. Eh... 7. 7 menos 4. 3 de daño. Pues bueno. Por lo menos... 16. Todavía no está herido. Venga, vamos a sacar... A ver si soy capaz. Eh, eh. He sacado dos blancas. Bueno, una. Va a actuar la maga. Eh... No sé si tirarlo otra vez... O meterle un proyectil mágico potenciado... Y herirlo. Con lo cual le quedaría una acción nada más. Sí, vamos a tirarle un proyectil mágico potenciado. Vale, voy a gastar uno de energía... Con la maga. Potenciado. Y... Y con poder interior. A ver si hay suerte. Ahora. Muy bien. Eh... La llamarada. A V... A valor 8. Y cueste 10. O sea... 85 menos 8. Son... Eh... 77. Vamos a tirar. Ahí vamos. Un 9. Uy, casi, casi el crítico. Bueno, está bien. Eh... Es un dado de 8. Eh... Más... 2. Más un dado de 6. Y más 4. Porque somos de nivel 4. ¿Vale? Pues son... Vamos a ver. 4 y 4, 8. A ver. Son 4 y 4, 8. Y 4, 12. 12 y 2. 14. Eh... 14. Menos 4 de la armadura natural, 10. Pues... Sí, si le hemos cascado una buena leña. Eh... Se queda en 26. Y... Eh... Nos quitamos... Eh... 10 de mana. Que como tenemos el talento narrativo, 8 de mana. Pues nos quedamos en 89 de mana. Otro crítico hubiera venir bien. Vale, pues vamos a tirarle otro proyectil. Pero esta vez sin poder interior. Solo potenciarlo. Voy a potenciar con... Para que tenga más 4 el daño. Eh... Vamos de... Ahí vamos. Vale. Un 57. Correcto. Impactamos. Y... Eh... Vamos a hacer el daño. Un dado de 8. Más 6. Es un dado de 8 más 6 porque... Es un dado de 8 más 2 de daño. Y más 4 porque lo hemos potenciado. Por cierto, potenciarlo nos cuesta más mana. Tengo que quitar más mana. Ahora ajustaré los cambios. Eh... Un momento. He tirado... Un dado de 4. ¿Por qué? No. Es un dado de 8, perdón. Ah, un dado de 6. Vale. 2. Y 4, 6. 2. 2 de daño. Bueno. Joder. Está la cosa muy turbia hoy, eh. 28. Y está... Herido. ¿De acuerdo? Ahora hay que quitar... Eh... 8 y 8. 16 más de mana. Hay que quitar. Porque he potenciado los dos hechizos. Y cada vez que potencias... Eh... Y cada vez que... Eh... Que potencias... Eh... Tienes uno más... Te cuesta dos más... Te cuesta dos más... Eh... Cada hechizo. ¿Vale? Por cada nivel. Quiero recordarlo. Voy a repasarlo, pero... Era así. Correcto. Ya hemos ajustado el mana. Ahora sí, 65. Ahora sí está bien ajustado. Sí, ya lo he repasado y es así. Era tal como he descrito. Bueno, como ya han actuado los cuatro héroes... Pues... Vamos a... A hacer la tirada de comportamiento... De nuestro querido ogro. Inmortal. 5. Con un 5. Es un ataque normal. De todas maneras, solo puede hacer una acción. ¿Vale? Va a hacer un ataque normal a... Habilidad de combate. 60. Recordamos que tiene. Eh... Vamos a ver... Contra el enano. Un 81. Falla el ataque. Bien. Siguiente turno. Tiramos por iniciativa. Vamos a meter las fichitas. Está alargando este combate contra el ogro, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tiramos por amenaza. ¿Vale? Un 1. No pasa nada con la amenaza. Y... Eh... Vamos a sacar fichas de iniciativa. Vale. Un héroe. Venga. El enano va a pegar. Y va a recuperar la posición defensiva después de pegar. Ahí vamos. Un 70. Nada. No, sí. Sí, no, sí, no, sí, no. No. Porque es menos 5. Y... Y habilidad de combate, 72 menos 5, 67. Fallamos. Y nos colocamos en defensiva. Nuevamente fallamos. Hoy está la cosa comatosa. Bien. Menos mal que estoy sacando las iniciativas, al menos. El bárbaro. El bárbaro. Primer ataque. Un 1. Un 1. Un crítico. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Eh... Vamos a subirle primero la habilidad al bárbaro para que tenga un punto más. 78. Y vamos a tirar el daño. Dos dados y nos quedamos el mayor. Y le sumamos 4. Vale. Sacamos un 5 y un 11. Nos quedamos el 11, obviamente. Vale. Y 11 más 4, que es con penetración de armadura a 1. 11 más 3. 11 más 3 son 14. 14 y 18. 14 y 28. Pues liquidamos al... Al ogro. Muy bien. Uf. Ha costado en tumbarlo, eh. Ha costado. Menos mal que fallan los ataques el ogro. Pero vamos. Ha costado, ha costado. Eh... Correcto. Vamos a seguir. Quitamos todo esto. Vamos a hacer una pequeña limpieza y seguimos. Muy bien. Eh... Siguiente en el turno. Bueno, ya como ya ha actuado el enano y el... Y Kurdan y Bromir, pues va a entrar Kira. Uno, dos, tres. Y se va a colocar junto al cofre para ver si tiene trampa y si está abierto. Vamos a tirar. Vamos a tirar... Vale. Está abierto. El cofre no tiene trampa. Por cierto, subimos uno la amenaza por haber derrotado al... A los ogros y subimos uno por abrir un cofre. Eh... Por cierto, y la moral no la tengo apuntada. Un momentito. Que ahora mismo está al máximo. Muy bien. Ya hemos apuntado la moral. Hemos apuntado la amenaza. Y vamos a abrir el cofre. También tenemos que registrar los dos ogros. Eh... La mesa. Y la cama. Y la habitación. Vamos a ver qué contiene el cofre. Vale. Un dos. Con un dos tenemos... Dos tesoros superiores. Vale. Muy bien. Pues vamos a robar. Una carta y otra. Un laúd o una armadura de malla. Pues... Nos vamos a quedar armadura de malla. Y otros dos tesoros superiores. Y otros tesoros superiores. Una piedra preciosa. Y un arma contundente. Me voy a quedar a piedra preciosa. Vale. Ok. La armadura de malla. Para venderla. Vamos a ver de cuántas monedas es... La piedra preciosa. Es de tres dados de cien. Bueno, pues... Uno, dos... Y ahora tiraremos otro. Vale. La piedra preciosa es más grande que las tuyas. Y tiene un brillo especial. Pues bueno, tenemos... Una... Setenta y tres... Y setenta y dos... Son ciento cuarenta y cinco... Ciento cincuenta... Ciento noventa. Pues una piedra de ciento noventa. Correcto. Tenemos ya dos piedras buenas. Una de doscientos veintiséis y una de ciento noventa. Bueno, la venderemos. Y... Vamos a ver qué parte de armadura de malla hemos encontrado. Tiramos un dado de seis. Un cinco. Cota con mangas. Tiramos la durabilidad. Con un dado de cuatro. Tres. Pues... Una cota con mangas con tres de durabilidad. Que a precio de mercado está a mil trescientos. Bueno, aunque nos den mil por ella, acabamos de triunfar. Muy bien. Vamos a apuntarla. Correcto. Bien. Faina va a entrar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno y dos. Muy bien. Nuevo turno. Vamos a tirar por amenaza lo primero. Un cinco. No sube la amenaza. Vamos a registrar este turno completo a los dos ogros. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tirar en la tabla R2? Pues vamos a ver qué tenemos en la tabla R2. Vamos a tirar dos dados. Un dos y un diez. De basura. Y un tesoro corriente. Bueno. Tesoro corriente. Oh, un tesoro maravilloso. Fantástico. Vale. Bueno, deberíamos robar otra carta. Pero como lo hacemos grupal. Cuerda de arco élfica. Nos ha salido. Dice. Esta cuerda es increíblemente delgada. Pero fuerte como una... Como una... Pero fuerte como una gruesa. Se rumorará que los elfos las fabrican utilizando la araña de araña gigantesca. Se puede agregar a cualquier arco durante el descanso. Añade más cinco. A habilidad a distancia el alma. Bueno. Nos las vamos a apuntar. Por lo que sea. Estupendo. Bien. Ya hemos anotado nuestra cuerda de arco élfica. Que irá a un arco élfico. Que lo lleva la maga. Aunque nunca lo usa. Pero bueno. Se lo pondremos. Y... Y vamos a pasar a otro turno. Porque nos hemos dedicado a registrar. Siguiente turno. Vale. Un dos. Nos sube la amenaza. Y nos queda por registrar la mesa. Y la cama. ¿Vale? La mesa está al lado... Nuestra querida Kira. Y va a ser una tiradita en la mesa. A ver qué es lo que hay. Una mesa de... De alquimista, obviamente. Pues vamos a tirar aquí. Mesa de alquimista. Vamos. A ver. Un dos. ¿Vale? Pues un dos es un dado de tres pociones. Pues vamos a tirar un dado de tres... Pociones. Y a ver. Cinco. Pues tres pociones. Ahora tiraremos a ver qué pociones son. Tres pociones. Que las vamos a apuntar aquí. Y nos vamos a mover. Y nos vamos a mover. Hemos registrado. Uno, dos. Uno, dos, tres. Aquí. Uno, dos, tres. El enano va a cerrar la puerta con una cuña. Ahí. Cerrada. Le vamos a poner un indicativo. Y nos vamos a borrar una cuña. Vale. Y vamos a... La maga se va a colocar aquí. Uno, dos, tres. Y el bárbaro aquí. Tiramos por amenaza. Vale. Un diez. Con lo cual tenemos que tirar el dado de veinte. Estamos en amenaza siete. Vale. Un uno. Con lo cual tenemos que tirar el dado de veinte. Y ver la tabla de resultados de amenaza. A ver qué es lo que nos sale. Tenemos un uno. Aparece un monstruo errante. Y baja la amenaza cinco. O sea, ya tenemos el primer errante. Uno, dos, tres. Y vamos a coger una ficha. De monstruo errante la vamos a colocar aquí. Va, todavía tiene... Va a tardar en llegar. Tiene tres puertas ahí bloqueadas. Vale. Vamos a tirar la cama. A ver si... Cama. Vamos a ver qué es lo que tiene. Con un dos. La cama. Un tesoro corriente. Vale. Pues va a ladrones robados. Cartas. Monedas. Un dado de veinte monedas. O dos dados. Dos dados de veinte monedas. Mejor que un dado. Vamos a tirar los dos dados de veinte. Y vamos a ver cuántas monedas nos quedamos. Once y siete. Dieciocho monedas. Dieciocho monedas. Correcto. Vamos a apuntarnos y a continuar. Muy bien. Hemos apuntado. Y vamos a avanzar con el enano. Uno, dos y tres. El siguiente turno vamos a esperar aquí. Pero el monstruo antes avanza a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y se espera aquí. Ya veremos ahora. A cinco o seis abrirá la puerta. La romperá. Nuevo turno. Tiramos por amenazas. Con cuatro. Nada. No sube la amenaza. Kira va a utilizar su espejo con las dos acciones. Y vemos que viene por aquí. Un pequeño estudio. Dice. Esta madera tiene el suelo de madera teñida. Y parece ser una especie de estudio. Hay una mesa a lo largo de la pared. Y una estantería en la opuesta. Además de eso, hay un pequeño cofre. La mesa, cofre y estantería pueden ser registradas. ¿Vale? Correcto. Vamos a ver si hay algún tipo de encuentro. En esta habitación. Vamos a tirar 50. Vale. Un 34. Sí hay un encuentro. Correcto. Uf. No hemos salido en una. Y nos hemos metido en otra. Vale. Vamos a tirar el dado de 20. Y vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vale. Voy a coger el manual. Y ya lo hacemos. Muy bien. Hemos preparado ya la sala. El pequeño estudio. Y voy a hacer la tirada en la tabla de Orko y Goblin. Vale. Vale. Vaya. Ha salido un poco raro. Ahora. A ver qué es lo que nos sale. Un 14. Un 14. Vamos a ver qué resultado es. A ver. 14 más 30. 44. Un troll común. Con un martillo de guerra. Y armadura 1. Vale. Bueno. Pues voy a buscar un troll común. Y es lo que hemos visto. Vamos a ver. Un encuentro duro. Están saliendo encuentros duretes. Muy bien. Voy a buscar un troll común. A ver qué encuentro por ahí. Bueno. Nos hemos encontrado ya. Ya he encontrado un troll bastante majo. Le he encontrado la ficha. Y ya tenemos aquí la cartita. Que ya está todo preparado. Dice que... Que tiene... Bueno. Ataque habilidad de combate 60. Más 3 al daño. Menos 5 a RG. Almadura natural 2. Más 1 que trae 3. Movimiento 6. Regenerando 6 de vitalidad cada turno. Es imbécil. Con lo cual si sale un 1 al principio de cada turno. No nos pega. Es enorme. Con lo cual. Cuando hace daño. Tira los dados y aplica la mayor tirada. Y tiene alcance. Y si hace un ataque de poder. Tiene más 2 de penetración de armadura. Alma rústica. El martillo de guerra. Aquí lo lleva. Y bramido. Que será el ataque especial. Que todos los hombres pasan un test de determinación. O quedan aturdidos. Ese turno. Miedo 5. Con lo cual tendremos que hacer una tirada de miedo. Y 40 puntos de vida. 500 puntos de experiencia. Fue un hueso esto. Muy bien. Pues ya está preparado. Voy a terminar el turno. Voy a tirar con el monstruo errante. A ver hacia dónde va. Si saca. Vale. Muy bien. Un 4. Significa que no rompe la puerta. Que la tiene que romper con un 5 o un 6. Y se queda ahí. Y hasta aquí voy a dejar este vídeo. En el siguiente vídeo. Pues ya veré si está la puerta abierta o no. Y empezaremos el vídeo tirando por amenaza en un nuevo turno. Muchas gracias. Disculpad las erratas y los fallos. Y bueno. No va mal esto. No va mal. Supongo. Yo creo que el troll. Si no lo hago demasiado mal. Lo puedo tumbar. Por cierto. La mediana no tiene carga la ballesta. Así que la va a cargar antes de entrar. En el turno siguiente. La vamos a poner aquí como descargado. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.